¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de La Sombrilla de 10 Televisión. Hoy nos venimos hasta Baeza para charlar con Nacho Martínez. Nacho, otro joven protagonista en La Sombrilla de 10 Televisión, ya que hace un par de años se marchó a Rumanía, posteriormente a China, y ahora se encuentra en Arabia Saudí como preparador físico. Hoy conocemos a Nacho Martínez. La Sombrilla de 10 Televisión 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 ¿Te da tiempo? Sí, bueno, cuando estoy trabajando no, pero por ejemplo ahora que estoy más en un periodo de transición, pues cuando aprovechas para jugar a fútbol, fútbol sala, pádel, al tenis estuve jugando el otro día, con las bicis también me gusta salir de vez en cuando con los amigos y bueno, cualquier tipo de actividad que implique llevarme a alguien conmigo y poder irnos junto a practicar deporte. Volvemos atrás, a cuando eras un adolescente, por aquel entonces, ¿qué querías ser de mayor? No lo tenía claro, pero sí, lo que yo sí sabía que me quería dedicar al deporte, porque bueno, era lo que siempre me apasionaba, lo que yo estaba todo el día, si había deporte en la tele, estaba viendo deporte, si había alguien haciendo algún tipo de deporte en la calle, yo corriendo me salía y si era un deporte nuevo y salía, intentaba aprender, intentaba verlo, después en casa si lo veía en la tele intentaba perfeccionar, entonces bueno, siempre algo relacionado al deporte. ¿Haces selectividad y a dónde te vas? Pues después de selectividad me fui a Sevilla. ¿A estudiar? A estudiar Ciencia de la Actividad Física del Deporte, en la Pablo de Olavide. En la Pablo de Olavide, 4 o 5 años allí, ¿qué tal la estancia? ¿Qué recuerdos tienes de la universidad? Dicen que posiblemente uno de los mejores momentos de cada persona. Sí, 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 se recuerdan con mucha alegría y bueno, también pues por la, en este caso por las características también de la licenciatura, que pues tienes que estar continuamente también haciendo actividades en grupo, pues se crea una cohesión entre todos los compañeros de clase, que bueno, hace que después de haber pasado cierto tiempo, pues sigan manteniendo el contacto, ¿no? Y luego en sí, pues Sevilla es una ciudad fantástica, preciosa, que bueno, tiene un sinfín de posibilidades y bueno, pues esa época pues siempre la guarda uno con un rinconcito con estrellita de oro. Durante esos años en la universidad, ¿ya tenías claro que querías ser preparador físico o aún no estaba la idea definida del todo? Sí, sí lo tenía claro, sí tenía claro que era lo que me gustaría ser. Lo que no tenías claro es si podías llegar finalmente a conseguirlo, porque es algo que es muy complicado. Pero bueno, yo empecé ya estando ya en segundo de carrera, en tercero de carrera yo empecé ya con, especializándome en el fútbol, haciendo asignaturas de curso más avanzado, en tercero por ejemplo ya cogí asignaturas de otros cursos y ese mismo año empecé, cogí un equipo ya en Sevilla. Claro, porque tú has estado entrenando, si no me confundo, infantil, cadete, juvenil... En casi todas las categorías de fútbol once he estado entrenando, empecé llevando un infantil, un infantil de primer año y bueno, ahí me quedé, era yo el entrenador, me quedé yo solo con el grupo. ¿Qué edad tenías? Estamos hablando de qué edad. Pues ahí tendría yo 19 años, y bueno, al año siguiente cambié de club, me fui a Nervión, que era una entidad pues bastante fuerte en Sevilla, digamos por detrás de Sevilla y Betis, que son los dos grandes allí, y ahí estuvimos en un cadete andaluza, y al año siguiente nos dieron en el mismo club un proyecto, bueno, pues para organizar también la coordinación de la preparación física allí la entidad, y para conseguir subir al Liga Nacional, al Juvenil de Liga Nacional, a División de Honor, y bueno, pues tuvimos una buena temporada y conseguimos el objetivo. Acabas la carrera y un año, tú me corriges, ¿eh?, un año más tarde recibes la llamada. Sí, aproximadamente unos ocho meses más tarde, o siete, ocho meses más tarde, recibo una llamada. Yo me encontraba ahí trabajando, estaba terminando, bueno, estaba haciendo dos másteres también allí en Sevilla, uno de fútbol y otro de actividad física y salud, y bueno, pues me llamaron en un momento, pues creo que sería las una de mediodía o así. Eso, ¿recuerdas la hora, qué hacías, dónde estabas? Sí, claro que lo recuerdo, esas cosas no se olvidan. Pues mira, yo ahí estaba en Utrera, yo ahí estaba dando entrenamientos personales, y a veces me tenía que desplazar a Utrera, y allí, bueno, pues yo me acuerdo que estaba en mitad de unas pistas de pádel, que era un club social con pistas de pádel, piscinas, y bueno, pues me llamó uno que era profesor mío de la facultad y que al mismo tiempo, pues yo colaboraba con él en una empresa de entrenamiento, y me llamó y me dijo, Nacho, ¿sí o no? ¿Te vas a Rumanía, Cosmin Contra, Colorenti Urrosu, a un equipo con el objetivo de intentar ganar la Copa o de llegar a la final de la Copa y quedar en la parte alta de la tabla? Tomé mis cinco segundillos y dije, sí, me voy. ¿Tenías 23 años? Ahí tenía 23 años. ¿23 años? Pues bien cumplido. Claro, para que la gente lo asimile. Le llama un profesor de la facultad con el cual había tenido mucha relación y le propone marcharse en aquel momento a Rumanía. Pero no te da ni 24 ni 48 horas para pensarlo. No, no, no. La cuestión era una decisión de segundos. De hecho, la llamada empezó, Nacho, ¿sí o no? Antes de decirme lo que venía detrás. Claro, son... Tú te temías, o lo mejor o lo peor. Claro, sí. Hombre, cuando te dicen sí o no, te dicen, pues tiene que haber una parte positiva y una parte negativa. Entonces, bueno, a ver cuál es la positiva. Es lo primero que se te pasa un poco por la cabeza. Y luego, bueno, pues sobre todo, pues como te comenté yo ahí lo que más, lo que me hizo decidirme fue que era dar el salto al fútbol profesional, que decía, hombre, te vas a un país diferente. Casi no reparé en eso. Sobre todo era dar el salto al equipo profesional con un staff técnico que estaba comenzando, que quería hacer carrera, que era una posibilidad de unirme a ellos para tener continuidad en el futuro. ¿Cómo ha sido así? Bueno, sí, ha sido así. Hasta ahora, bueno, pues aunque ahora mismo estamos en caminos diferentes, pero hemos tenido una continuidad, que de hecho, bueno, pues seguimos trabajando en Rumanía durante año y medio. Después, bueno, cuando Cosmis fue a Getafe, él no pudo llevarnos a su staff por, bueno, cosas que tenía él allí. Y nosotros nos quedamos en Rumanía, yo me fui a Arabia, entonces cada uno un poquito nos movimos por Rumanía, yo salí a Arabia, otros compañeros se quedó en este agua. Y cuando él tuvo la oportunidad de irse a China y llevarnos, pues otra vez que no hemos vuelto a ir a China con él. Es decir, en milésimas de segundos tomas la decisión. ¿Te has arrepentido? No, 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 para nada, para nada. Yo siempre también pensaba que, bueno, esta es una decisión que tomas, si por lo que sea sale mal, siempre tienes la opción de volverte. Pero yo algo que sí, desde pequeño tenía, desde pequeño, desde que empecé, digamos, a estudiar y me puse como objetivo llegar a ser preparador físico, era que yo en el día de mañana no quería mirar hacia atrás y hacerme la pregunta de, oye, ¿qué hubiera pasado si yo allí hubiera dicho o si yo allí hubiera hecho? Y yo voy a hacer todo lo posible por dar ese salto, por hacerlo todo. Que la cosa no va bien, siempre tiene una opción de coger la maleta y volver a esa casa. No es por desmerecer ni mucho menos lo anterior, pero claro, evidentemente, pasar de entrenar a un infantil, a un cadete, a un juvenil, a un equipo de primera división, el salto era de dimensiones estratosféricas. Sí, bueno, era un salto considerable, ¿no? Pero bueno, con humildad, con trabajo, dejando también un poco, pues, asesorar por gente que también conocía, que también, pues, te sirven de apoyo ahí, pues, más fácil. Cuando terminas la conversación con este profesor, ¿a qué persona llamas en primer lugar? Pues, primero llamé a mi novia. ¿Y qué? Le di un susto a la pobre. Sí, bueno, a ver, es normal, recibes una llamada, pues, de tu pareja y te dice, oye, mira, que me ha salido esta opción y que me voy a Rumanía. Además, en ese momento ya estaba haciendo un máster en Albacete, con lo que, bueno, nos veíamos de vez en cuando en Baeza. Así que lo de las parejas a distancia, más o menos, lo tenéis asimilado. Sí, bueno, eso fue durante un año, porque luego durante toda la carrera, sí es cierto que ella también estaba en Sevilla y, bueno, pues, ahí sí estábamos juntos. Luego, ella se tuvo que ir a Albacete, yo me quedé en Sevilla estudiando y trabajando y, pues, daría la casualidad que llevaríamos, a lo mejor, unas semanas sin vernos y, claro, a mí me vino la opción de irme y a mí cuando me dicen, ¿cuándo te vas? Me llamaron un viernes, yo me fui el lunes. Claro, fue todo tan rápido que no me dio tiempo siquiera despedirme de ella porque ella estaba en Albacete, yo no podía ir para allá, yo tenía que cerrar muchos temas en Sevilla, todos los temas de, bueno, pues, el trabajo que llevaba, de los máster, el tema con el club, cerrar allí también con la entidad con la que estaba trabajando y entonces, bueno, pues... Esto dices que fue un viernes, te marcharon sus lunes, ¿a quién te dejabas allí en Sevilla o aquí en Baeza? Bueno, pues, a todo el mundo, a todo el mundo, amigos en Sevilla, sobre todo amigos que, bueno, vas compartiendo tantos que son casi como hermanos ya para ti, fuera de casa y luego, pues, aquí en Baeza, pues, sobre todo, pues, te dejas a tu novia, te dejas a tus padres, a tu hermano, a tu familia, a tus amigos, prácticamente todo el mundo. Después de cuatro años, a seis mil kilómetros aproximadamente, ¿se llega a sentir la soledad? Hay momentos en los que sí, hay momentos en los que sí, que los días son muy largos, las semanas son muy largas y a veces cuando no te coinciden en periodo de competición, bueno, pues, tienes días en casa que te da tiempo a pensar más de la cuenta y, pues, si ahí dices, bueno, atiendes un poquito a las redes sociales, ves los grupos en el teléfono y, bueno, ves que la gente está quedando, que está haciendo actividades y tú te ves allí solo y, bueno, pues... Tu primer año en Rumanía, bueno, cuando aterrizas allí, ¿qué recuerdas? Tu primera imagen, ¿cuál es? Bueno, yo fui directamente a Antalya, en el sur de Turquía, que estábamos de pretemporada y estuvimos allí, creo que fueron unas tres semanas aproximadamente y luego ya volvimos a Rumanía y, bueno, en Rumanía, pues, yo lo que más recuerdo es que no salía el sol y yo hablaba con, yo hablaba con Rosu y habían pasado ya dos o tres semanas y yo todavía no había visto, estaba siempre nublado, era enero, febrero, principio de febrero creo que sería y le decía, oye, Rosu, pero esto es siempre así, es que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo que eso me llamó la atención y él se reía porque, bueno, él lo entendía, él vive también aquí en Andalucía, él vive en Huelva y decía, bueno, no te preocupes que esto en unas semanas te vuelve ya que hay calor y cuando venga la calor vas a ver que son también... Vas a echar de menos la falta de sol. Efectivamente, son casi 40 grados también los que hace allí allí, los veranos son calurosos y los inviernos son muy fríos. ¿Cómo es la suciedad allí? ¿Hay mucho contraste entre la población? Bueno, no hay tanto contraste, quizás no es la imagen que nosotros esperamos de Rumanía, yo tengo muy buena imagen de Rumanía como país y como su gente. Si es cierto que el nivel de vida es más bajo, un país que está en vía de desarrollo, como a todos los países, pero quizás Rumanía es uno de los que peor le ha venido también este momento de crisis, pero bueno, en general es gente humilde, gente trabajadora, gente con ganas de progresar, yo la verdad es que solamente podría tener palabras positivas para Rumanía y hacia el pueblo rumano porque a mí me han acogido como uno más, me han ayudado cuando me han tenido que ayudar, de forma desinteresada completamente y yo de hecho pues actualmente sigo trabajando con rumanos, así que... Después de Rumanía, ¿a dónde has dicho que marchas? Después de Rumanía me fui a Arabia Saudí. Arabia Saudí, ¿otro salto? Otro salto, un poquito más lejos. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues yo estaba ahí en Petrolul, Petrolul había cambiado de entrenador recientemente, antes estaba Rasbal Luchescu, que está actualmente en Turquía, en Turquía no, perdón, en Grecia, y bueno, pues vino otro entrenador con otra, digamos, otra idea de proyecto, el club no se encontraba tampoco económicamente en sus mejores momentos y bueno, me ofreció el entrenador con el que estoy ahora, que es Víctor Pizurca, él acababa de dejar la selección rumana y se había ido a Arabia Saudí al Itijat y bueno, había escuchado hablar de mí, de mi forma de trabajo y bueno, pues me ofreció el irme para allá con él. ¿Eres muy duro con los jugadores? No, duro no, no creo que duro sea la palabra. ¿Exigente? Exigente sí, exigente sí, porque cuando estamos trabajando, estamos trabajando y porque al final es para el bien común, es decir, el conseguir un objetivo que un jugador rinda más, le beneficia al jugador, beneficia a todo el mundo, me beneficia a mí y es para lo que estamos, al final en el trabajo, pues si quieres conseguir resultados, tienes que tomártelo en serio y bueno, pues estás haciendo un esfuerzo de estar fuera de casa, no puedes estar, digamos, en el trabajo tomándotelo a Guasa, siempre tienes que estar con idade y mejorando e ir consiguiendo resultados. Después de Arabia Saudí te vas a China. A China. ¿Allí cuánto tiempo estuvisteis? Pues en China estuvimos 8 o 9 meses. ¿Cómo es el fútbol chino? Bueno, es muy diferente, es muy diferente, es una cultura completamente diferente, ellos no tienen, digamos, como sociedad la cultura de fútbol a la que nosotros estamos acostumbrados y bueno, es un fútbol curioso, una mezcla, digamos, entre jugadores que se ven, que vienen de fuera, jugadores extranjeros con un nivel muy alto y luego están, bueno, pues los jugadores los chinos, que suelen ser jugadores competitivos. ¿Hay talento allí? Hay jugadores muy habilidosos, probablemente talento no sería la palabra, pero sí hay jugadores muy disciplinados, jugadores con muchas habilidades individuales, pero quizá el talento sea capacidad de resolver situaciones, lo que nosotros entenderíamos por talento, quizá no haya tantos. Luego, después de China, ¿te vas otra vez a Arabia Saudí, al mismo equipo? Al mismo equipo. ¿Por qué? Bueno, allí nosotros salimos de China y bueno, yo ahí me encontraba sin equipo, allí el mismo entrenador con el que yo estaba, pues le gustó mi forma de trabajo cuando ya me conoció allí y él sabía que yo estaba sin equipo y bueno, pues me ofreció irme con él en el mes de diciembre, que bueno, él cuando terminó la temporada, el club decidió que no continuara, pusieron a otro entrenador y al poco tiempo, bueno, pues se arrepintieron, cesaron al otro entrenador y le volvieron a poner a él y él me llamó pues para que fuera con él y yo estaba sin equipo y bueno, pues vámonos. ¿Cuando te quedas sin equipo, tienes miedo o no? ¿Sabes que te va a salir algo? Nunca sabes si te va a salir, nunca lo sabes, siempre tienes tu cosilla de oye, habrá sido esta la última aventura o vendrá otra más, habrá otra oportunidad, es algo que no lo sabes, sobre todo a corto plazo, pero bueno, yo siempre he tenido también otras aspiraciones también aquí en España, cosas que debo de ir terminando, como es el caso del doctorado, de algún otro máster y demás, entonces bueno, pues en ese momento pues digo oye, pues mira, pues mientras sale y no sale, pues dedico mi tiempo a completar otras cosas y nada, y a seguir, es un buen momento también para seguir aprendiendo, es un buen momento para revisar nuevos estudios, nuevas publicaciones que han ido saliendo en lo referente al entrenamiento, ver a equipos a entrenar, ir a quedar con gente, con preparadores físicos. ¿Varía mucho la preparación física de cuando estás en Rumanía, te vas a Arabia Saudí y luego vas a China? Dependiendo el país, ¿varía o no? Es la misma. Lo digo por las cualidades, como hablamos del tipo de jugadores. Sí, a ver, los objetivos siempre son los mismos, lo que pasa es que digamos que la gestión del grupo, cómo tú le tienes que presentar esas tareas, te tienes que adaptar continuamente, te tienes que adaptar al club que es en el club en el que estás, en la cultura, te tienes que adaptar al entrenador, a su forma de trabajo y aunque tú siempre tengas tu objetivo, siempre lo tienes que presentar de forma diferente en función al contexto en el que estás. Mirando al futuro, ¿te ves por aquí, por España, te gustaría? Hombre, como gustar me encantaría, eso sin lugar a dudas, en España yo creo que por fortuna tenemos la liga más competitiva del mundo, con los mejores profesionales y bueno, también en Europa. ¿Es posible? ¿Puede haber hueco para Nacho Martínez? No lo sé, no lo sé, pero bueno, es algo complicado, pero hombre, trabajo día a día para si algún día llega esa oportunidad, el poder cogerla y decir, bueno, pues ya he estado aquí y ahora vamos a sacarle rendimiento a esto y a disfrutarlo también. ¿Hay entrenadores que se fijan en otros entrenadores como referentes, jugadores que se fijan en otros jugadores y un preparador físico? ¿Se fija en preparadores físicos también de equipos de primera división? Sí, claro que sí, claro que sí, hombre, uno siempre tiene referencias, siempre tiene formas de trabajo con las que se identifica más, pues sí, yo en este caso, bueno, pues tengo varios, ¿no? Tengo de... ¿Quiénes? Bueno, pues tengo en parte, siempre ha marcado mucho, ¿no? Digamos, toda la metodología de Paco Sirulo, que era un preparador físico que lleva muchos años trabajando en el Barcelona, pero al mismo tiempo, bueno, pues siempre he estado escuchando cosas del que fue mi profesor de facultad, que es Javier Núñez. De Bernardo Requena, que también lo tuve yo como profesor de facultad, que ahora está en el Real Madrid. ¿Quién más? No sé, es que hay muchos, hay muchos. Bueno, pues Mourinho, pues tenía Ruiz Faría, que también tenía una interesante metodología de trabajo. Al final, aunque siempre tienes gente con la que te identificas más, hay siempre que coger la información de cada uno, porque de todo el mundo, de cualquiera puedes aprender, incluso, aunque no tiene por qué estar en primera división, puede ser cualquier persona que esté entrenando en, incluso en categorías inferiores, puedes aprender. ¿Cuando estabas fuera, en extranjero, trabajando, daba tiempo para leer, para ver películas, series? Series, sí. Series, sí. Era, yo recuerdo sobre todo que me aficioné a las series los primeros meses en Rumanía, porque, bueno, no tenía tampoco mucho que hacer, no me manejaba el idioma, y digo, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde voy? Y me empecé a ver series. ¿La última serie que has visto, cuál ha sido? Pues, la última serie que he visto, he terminado de ver esta que están en Televisión Andorra, de Blindspot. ¿La última película? Esa es ya más complicada, soy más de serie. ¿Y algún libro? ¿Algún libro? Bueno, sobre todo relacionado con el fútbol. Ahora, bueno, ahora estoy leyendo, estoy leyendo uno sobre la vida de Pablo Escobar. ¿Qué música escucha, perdón, Nacho Martínez? Sobre todo, la que más mantengo siempre, nunca me falta, estopa. Estopa, eres mucho de estopa. Me gusta estopa. Para ir concluyendo, no hemos hablado de tus logros, satisfecho con todo lo que habéis conseguido, porque en Rumanía estuvisteis jugando Europa League, por cierto, ese año creo, si no me confundo, la ganó el Sevilla. La ganó el Sevilla, sí. Ganasteis, creo, tu primer año la Copa, de allí quedasteis los dos años, tercer clasificado, qué tal en balance los logros que has conseguido, satisfecho. Hombre, por supuesto, es un lujo lo que vivimos los seis primeros meses cuando conseguimos ganar la Copa, las semanas de la semifinal que te daba acción a llegar a la final, los días previos a la Copa, que era ya el último partido de la competición, la gente de la ciudad que tenía unas ganas de que llegara el día del partido enorme que llenó el Estadio Nacional de Bucarest. Luego, bueno, la celebración, por supuesto que recuerdas. Y luego, bueno, pues también me quedo con momentos el partido de contra el Swansea de vuelta en Petrolul, que ganamos 2-1, partido en contra el Victoria Pilsen en República Checa, que ganamos 1-4, un equipo que venía de jugar la Champions, fue algo increíble, fue algo increíble. Y bueno, luego pues digamos la experiencia general que acumula también en Arabia, en China, de haber podido viajar y estar jugando también la Champions League, en Asiática, pues bueno, en general también es algo que ha enriquecido y de lo cual me enorgullezco, ¿por qué no? Nacho Martínez, un andaluz, un baezano, que está como preparador físico en lo más alto, en la cúspide, la primera división en Rumanía, en China, en Arabia Saudí. Espero que sigamos en contacto y que sigas con buenas noticias. Sí, esperemos que sí y nada, pues es un placer y por supuesto que seguiremos en contacto. Encantado. 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 Gracias por ver el video